Jonathan David, Ratio, Enzo, bueno, 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 ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen? Una vez más, como de costumbre, ¿cómo vienen nuestros amigos de los medios de comunicación? Con muchas cosillas a comentar sobre nuestro querido y amado mercado de fichajes rojiblanco. Y es que sí, se aproxima el mes de enero y por ende se aproxima el mercado de fichajes invernal. Y por ende también van surgiendo nuevos rumores, nuevos nombres en clave rojiblanca. Y aquí estamos, como siempre, dispuestos a darlo todo para comentar los nuevos rumores, las nuevas noticias sobre posibles futuros jugadores del Atlético de Madrid. Sí, hombre, a ver, también, también hay que tener muy en cuenta que estamos en pleno parón de selecciones. Por ende, como no hay de qué hablar, no hay posibilidad de rellenar columnas porque no hay partidos que importen, digo, no que importen, ¿a quién le interesa el España-Servia, macho? Pues lo dicho, ¿no? Como no hay partidos que importen, que generen ese interés para que cliques en los artículos de los medios de comunicación, pues sí es cierto que surgen de repente rumores para, bueno, que se siga hablando, ¿no? Que se siga haciendo clic en los artículos porque nadie pincha en el postpartido del España-Servia. Iba a decir, Atleti-Servia, tú, nadie pincha en el artículo de análisis, ¿no?, del España-Servia. Entonces, hay que, pues, generar, ¿no?, ese interés a base de rumores que no sabemos qué credibilidad tienen, ¿no? Bueno, ya cada uno, teniendo en cuenta estos factores, pues ya cada uno que saque sus propias conclusiones. No voy a explicaros a estas alturas lo que es el mercado de fichajes, lo que son los medios de comunicación, lo que es un parón de selecciones, ya cada uno que juzgue por sí mismo. Y dicho esto, y antes de continuar con lo que es el vídeo del día de hoy, te voy a recordar, como siempre, que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo, ayudas una barbaridad a que este canal continúe creciendo. Y es por eso que te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues oye, ya lo sabes, dale al botón del me gusta, que oye, tan solo con darle a ese simple botoncito, a mí me haces muy feliz, pero que muy feliz, y es totalmente gratuito. Dicho esto, a ver, wankercito, cuéntanos, deleítanos, ¿no? Con qué nos van a sorprender en el día de hoy nuestros amiguísimos de los medios de comunicación. Bueno, sí es cierto, también muy a tener en cuenta, y es que los nombres que van sonando en clave rojiblanca, de momento, por lo que se ve, no hay tal, no entran en los planes del Atlético de Madrid de cara al próximo mes de enero. O sea, los nombres que van surgiendo, que si Baena, que si Adama Traoré, y bueno, estos no, Jonathan David y tal, a priori, se habla de el próximo verano, ya de cara a la próxima temporada. De momento, no veo objetivos de cara al mercado invernal, muy a tener en cuenta, ¿eh? Aunque, bueno, seguramente ya irán surgiendo, ¿no, cosillas? Además, viendo el calendario que tenemos, pues seguramente vamos a sufrir una baja gorda y ahí va a ser cuando tengamos que ir al mercado invernal y además con urgencia, ¿no? Y nos cuelen al típico musa de Embele, al típico guas, ¿no?, de turno, tú. O sea, va a ser brutal. Va a ser brutal. Bueno, vamos a comenzar con los rumores. Jonathan David, por ahí leí algo, Mateo Moreto tuiteó algo sobre la situación actual del delantero Jonathan David, que, bueno, lo único que ha dicho del Atlético de Madrid, por lo que he leído, es que en su día el Atlético lo tenía como objetivo, pero que a día de hoy nada, ¿no? Y es que creo que lo quieren vender o que ahora sí que van a escuchar ofertas, pero vamos a ver, o sea, para el ataque, o por lo menos de delantero, ¿no?, de nueve, ya tenemos a Charlotte, ¿para qué vamos a traer a Jonathan David? Si acaso aquí, bueno, iba a decir un Samu Morodión, pero bueno, ya no está, ¿no?, para ser un revulsivo, pero lo dicho, ¿no?, si acaso aquí lo que se podría sondear sería un Correa, ¿no?, un revulsivo, pero teniendo a Charlotte, teniendo a Julián, teniendo a Griezmann, ¿para qué vamos a traernos otro peso pesado como Jonathan David? A no ser que saliese Charlotte, pero, macho, que salga Charlotte, lo vuelvo a repetir, o sea, ¿qué chapuza es esta, por favor? ¿sabes? Entonces, lo de Jonathan David, no os hagáis muchas ilusiones, entiendo que era objetivo del Atleti, ¿vale?, como curiosidad, pero no creo que vaya más a no ser, repito, que salga Charlotte, que cosas más raras se han visto, sí, pero no tiene pinta de que vaya a salir Charlotte, ¿no?, bueno, menos a un Julián, ¿sabes? Entonces, no sé, a lo mejor de cara a verano si sale Griezmann, pero, lo dicho, tiene que salir alguien, puede ser Griezmann, porque se quiere ir a la MLS, puede ser, pero repito, tiene que salir alguien, si no, no tiene sentido. Cuando salga alguno, Charlotte, Julián, Griezmann, ya hablamos, ¿no?, a partir de ahí, que además, además, Griezmann es un perfil distinto, ¿no?, al de Jonathan David, pero, bueno, es un cambio de cromos típico. Siguiente cosilla a comentar. Esto no es un rumor, es más una especulación, pero, bueno, jugueteé yo un poquito ahí, ¿no?, con el tema de Enzo y tal, y es que mucha gente, con este tuit, que posteó la cuenta de Atleti English por la red social de DX, bueno, pues, mucha gente está especulando con el posible fichaje de Enzo, que yo pensé que ya no estaba en el Chelsea, sí, y sí, que el tío sigue en el Chelsea, macho. Es increíble, tío, es increíble. Bueno, pues, Enzo y Julián coincidieron en River Plate, y, de hecho, tanto Enzo como Julián estaban en la agenda del Atlético de Madrid cuando estaban en River Plate, pero al Atleti le pareció muy caro pagar 20 millones por Enzo y, bueno, pues, 25 por Julián cuando estaban en River. ven más barato, pagar ahora 95 al City por Julián y, bueno, pues, al Benfica cuánto eran, ciento y pico millones, eso era más barato, señor Miguel Ángel Gilmarín. Tendríamos dos cracks a un precio, vamos, súper asequible, ¿no? Si hubiésemos en su día, pues, tomado las decisiones correctas, ¿sabes? A día de hoy, muy complicado, o sea, olvidaros porque, bueno, el Chelsea, si muchas veces regala jugadores es que se ha gastado una barbaridad en traerlos, en ficharlos, pero igualmente a día de hoy se ve muy complicado. La cuenta de Atleti English, también te digo, es muy traviesa, ¿eh? Por las redes sociales, o sea, más de una vez nos la han liado, ¿sabes? Nos la han liado. Bueno, mucha gente, lo dicho, está especulando, se nota contenta, da el visto bueno, ¿no? Estoy leyendo por aquí los comentarios del post, mucha gente dice, ojalá, si se va a Coque, bueno, si se va a Coque, podría ser, ¿no? También, no se sabe, ¿no? Lo del futuro de Coque, pero, lo dicho, lo veo muy, muy complicado, a no ser, a ver, hay que ver todavía lo de Raya, lo de Riyad Her, ¿eh? Hay que ver, pero de momento lo veo muy complicado y que yo sepa, el Atleti no tiene un plan, ni una agenda, ni nada con Enzo, ¿eh? No se sabe en un futuro, pero no hay nada de momento en cuanto a planificación con Enzo. Donde sí hay, dicen que está en la agenda y tal, este sí es Andrei Ratiu, lateral derecho del Rayo Vallecano. Aquí tengo un poco de sus datos, ya sonó en su día, contrato hasta 2028 con el Rayo Vallecano, valor de mercado de 4 millones y el Villarreal tiene un 50% del pase, 26 años, ¿eh? Y se comenta que, bueno, pues podrían ahora escuchar ofertas por el futbolista y, bueno, este sí podría ser, sí podría ser, si es que ya, sí que sí, queremos que Marcos Llorente juegue en el medio campo y que bajo ningún concepto vuelva a pisar la banda derecha, pero vamos, o sea, no me sorprendería que a pesar de fichar a este jugador que no se ve tan caro, ¿no? No se ve tan caro. Hostia, eh... Claro, 25 millones de cláusula pero valor de 4, ufff. O sea, no se ve, a ver, no se ve caro porque son 25 millones, no es tan caro, pero sí es verdad que están pidiendo mucho, ¿no? O sea, yo la cláusula no la voy a pagar, o sea, sería negociar con el Rayo, ¿no? ¿O qué? Sería negociar con el Rayo. O sea, ¿quién coño va a pagar 25 millones, tío? Vamos a ver, que no es que tenga 20 años, tiene ya 26, eh, cuidado, cuidado. Bueno, el Atleti evidentemente no va a pagar 25 millones si vale 4 y tiene 26 años, ¿sabes? O sea, habría que negociar. Pero bueno, lo dicho, si viene eso por 10 milloncitos, 8, 9, 10, ahora uno del Rayo me dirá, no, 25 nada, vale, pues nada, vamos a, buscamos otro, ¿sabes? O sea, si surge la opción de ficharlo barato, pues puede ser, no puede ser, pero vamos, que yo creo que Llorente está condenado, eh, a estar en la banda, en la banda derecha. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Y ya por último, y para acabar el vídeo del día de hoy, vamos con este clip del jugador Roberto Fernández Jaén, jugador del Sporting de Braga, que más de lo mismo, sonó el verano pasado con mucha fuerza y de repente nos dijeron que se iba al Sporting de Braga, tío. Le han preguntado por todo esto, a ver qué dijo. En verano, vamos a ver el verano porque has hablado de montaña rusa, me imagino que estás al tanto de las cosas que se dicen, se hablan de ti, y si te relacionó con el Atlético de Madrid en un momento dado. Esto, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Qué rumores? Yo la verdad, no terminé de creérmelo, yo pensé que era una broma cuando nos dijeron que escogió el Sporting de Braga, pero no sé, esto dijo el jugador. ¿Es solo esto? ¿Cómo funciona, Roberto? A ver, ¿qué pasó ahí? 22 años, extremo derecho, extremo izquierdo, delantero centro, valor de mercado de 3,5 millones, contrato hasta 2029, marcó en el Málaga 20 goles en 40 partidos, ¿eh? 20 goles en 40 partidos. No, si es verdad que hubo... Si es cierto que la categoría, pero oye, ¿20 goles? Hubo un par de conversaciones con mis representantes por el tema del Atlético de Madrid, pero... O sea, que sí se intentó. Al final, yo vi con muy buenos ojos la propuesta del Braga y solo veía esa. O sea, que... No sé. A no ser que él quisiera sí o sí minutos, que evidentemente el Atleti no le puede garantizar, no sé. Digamos que elegiste proyecto, ¿no? O sea, vaya tontería que ha dicho aquí. ¿Entiendes que en el Braga ibas a ser más importante ibas a tener más minutos ibas a...? A ver, proyecto pero tuyo, ¿sabes? O sea, proyecto tuyo a nivel personal, no proyecto del equipo, porque si no vaya chorrada. ¿Puedo poder crecer más o...? Sí, al final yo creo que es... Porque un equipo top 3 de España, no sé, es algo que la gente le puede chocar. Hombre, el Atleti también te digo lo habría cedido, yo creo, ¿no? También te digo. Claro. De hecho, se decía que... Hostia, ahora que me acuerdo, se decía que el Atleti lo iba a ceder de vuelta al Málaga, ¿no? Yo creo que... Sí, lo fichaba. Estaba en el momento para dar ese paso. Yo creo que decidí bien, porque al final pienso que me voy a un equipo que al final si destaca, está en un gran escaparate, está jugando Europa, yo creo que puede aspirar más y coja esa experiencia y yo creo que ya si después de eso puede hacerlo bien, pues puede darte tú mismo esa oportunidad de poder estar en un grande como el Atlético de Madrid. Sí, o sea, al final, si el chico sigue destacando, ¿no? Y tal, allí en el Braga, pues evidentemente podría volver a surgir otra oportunidad de fichar por el Atlético de Madrid. También viendo lo que hace el Atlético con los talentos, ¿no? Viendo lo que hace con Samu Morodión, lo que hizo con Diogo Jota, lo que hizo con Johnny Otto, ¿no? Lo que ha hecho con talentos que van surgiendo, pues es evidente que dices, hostia, vale, ficho por el Atlético, pero cuentan conmigo, o sea, cuentan conmigo, ¿sabes? O sea, como que no terminas de fiarte, ¿sabes? Como talento, ¿no? Como talento, ¿me entendéis? En cuanto a ese rol, evidentemente, un Joao, pues va a jugar, ¿sabes? O sea, pero este tipo de futbolista, ¿sabes? O sea, el Atleti, como Santiago Mourinho también, Nehuén Pérez, te quedas en plan, tío, o sea, no sé, no sé. Por eso digo, ¿no? Que no terminas de fiarte, ahí lo entiendo, pero bueno, lo dicho, si vuelve a destacar, pues a ver, puede surgir otra oportunidad, si él quiere venir, pues ya está. Dicho esto, poquito más que comentar en el día de hoy, así que nada, oye, aquí nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Adiós! 25 millones por rati, es buenísimo.